Segunda jornada de huelga para cerca de 50.000 trabajadores de General Motors en Estados Unidos. Reclaman mejoras salariales y laborales en las negociaciones que un sindicato mantiene con la empresa. Este martes piquetes de trabajadores en huelga se concentraron ante medio centenar de plantas e instalaciones de General Motors en nueve estados del país para protestar y dificultar las operaciones. Aquí, en la localidad tejana de Arlington, decenas de huelguistas con pancartas se situaron en las entradas de la instalación. En ellas se emplea unas 4.500 personas y se producen los todoterrenos Sub, Chevrolet Tahoe, Yukon y Cadillac Scalade. Las operaciones de la planta cesaron la madrugada del lunes después de que el sindicato declarara la huelga, la primera desde 2007, tras dos meses de negociaciones con la empresa para la firma de un contrato colectivo. El sindicato no ha indicado cuánto tiempo durará la huelga, pero General Motors señaló que tiene los suficientes vehículos para suministrar al mercado durante los próximos 59 días. Sin embargo, se necesitará mucho tiempo para alcanzar un acuerdo, porque lo que el sindicato sí que ha señalado es que tras dos meses de negociaciones, las dos partes solo están de acuerdo en el 2% del contenido del contrato colectivo, lo que sugiere que sus posturas están muy alejadas.